La Albirroja sabe que Rusia nos llama, para ir hay que ganar o ganar. Se juega el último partido del año y la historia nos favorece. ¡Vamos Paraguay! Paraguay vs Bolivia. En vivo, este martes, viví la previa desde las 20 horas, por Telefuturo, rumbo a Rusia 2018. ¡Vamos Paraguay!